Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Notimidad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los hijos, no, esta vez no son los hijos de Isidra. Ay, esta vez tenemos un invitado muy especial, de la familia, sí, aleluya, yo tengo un primo sacerdote, ¿ustedes sabían eso? Bueno, entonces estamos con la confianza y la seguridad de lo que el Señor quiere hacer. Por eso le pedimos al Señor que nos dé la gracia de su espíritu, para que seamos dóciles a las inspiraciones que van a haber aquí en este momento, para que la gloria de Dios se extienda y la bendición de este sacerdote, que bendición padre, yo lo quiero pedirle la bendición, porque no hombre, esto es un momento muy especial y yo me alegro muchísimo de al fin aceptar la invitación, porque tenía tiempo. Muchas gracias, señor Ali, que Dios lo bendiga a usted y también bendiga a todas las personas que en este momento están de fiesta en el cielo, en este programa en el cual pues también en algunas ocasiones hemos escuchado y hemos compartido, y para nosotros, para mí pues es una bendición venir también a compartir con usted en este espacio que tenemos de evangelización. Les saludamos a todos ustedes, apreciados hermanos que nos escuchan, y pues podamos nosotros meditar y compartir este día de la experiencia del amor de Dios en nuestra vida. Gracias por la invitación, sé que ya había hecho la invitación bastantes veces y pues bueno, no había modo ya de decir no, y siempre estaba la voluntad de querer venir a compartir con usted, apoyarle en este momento, que es un momento de gracia también, ¿no? Bueno, pues para mí es un honor, porque yo siempre digo y no sé, no me canso decir, yo tengo un primo sacerdote, porque por ahí hay, yo tengo un amigo sacerdote, dicen algunos sacerdotes, pero yo tengo un primo sacerdote, entonces la alegría de saber que el Señor nos da la bendición para que este momento se convierta en bendición, para ustedes que están oyendo, para usted que encendió la radio, para la persona que tiene en este momento angustia, miedo, temor, Dios mío, Señor Jesús, ¿qué podemos decir en este momento para las personas que tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Porque sintonizan a radio infernal, y entonces imagínese, sintonizando radio infernal, cuántos horribles pensamientos vienen, cuántos miedos y terror, y nos impide gozar de la alegría de poder saborear y tararear a esta alegría que yo siento en mi ser. Yo estoy muy alegre porque está aquí mi primo sacerdote. Preguntas muchísimas. Padre, ¿qué podemos nosotros conversar con respecto a la confianza y la seguridad de lo que el Señor hace en un momento tan especial como el que tuvimos, no quiero hablar de, sino de la manifestación, de los que creen en la salvación. Yo quiero recordar que Exidra creía en la salvación, me hablaba de la salvación, me corregía, yo tenía la oportunidad de tener una buena charla, porque, bueno, bendito sea Dios, había argumentos suficientes de conocer la palabra y dar un buen mensaje. Pero de pronto se me acercaba y me felicitaba y me decía, muy bien, mi amor, muy bien, pero no diste el querigma. Si hay una persona ahí de 12 horas de vida, pero es muy mala, muy mala esa persona, pero esa persona escucha el mensaje y a los 12, antes de esas 12 horas se arrepiente, va al cielo y usted no tiene la oportunidad de que eso suceda. Padre, ¿los malos van al cielo? Bien, aquí quizás vale la pena tener en cuenta nosotros el mensaje de la salvación, es decir, el Señor quiere la salvación, que todos se salven, y es aquí donde nosotros estamos llamados a vivir de la virtud de la esperanza. Al cielo se va en santidad, para el cielo se va en santidad, entonces más que decir si los malos van al cielo, es saber que todos nosotros somos pecadores, pero que estamos llamados al arrepentimiento, a la conversión, para nosotros poder participar de esa purificación de amor, porque es el amor del Señor que nos quiere plenamente con Él en el cielo, completamente en esa felicidad del Señor. Y esto vale la pena también para lo que usted decía anteriormente, señor Ali, cuando nosotros vivimos esos momentos de angustia, de miedo, cuando nosotros vivimos esos momentos de preocupación, de ansiedad, y entonces es la oportunidad preciosa que Dios nos está dando también para crecer en la esperanza. Y la esperanza no solamente vista de los momentos transitorios que estamos viviendo en estos momentos, que cada día son escenarios que van cambiando en nuestro entorno, en nuestra familia, a nivel social, sino la esperanza que nos lleva a nosotros a anhelar ese encuentro definitivo con Dios. Entonces el miedo se presenta también como esa ocasión propia, natural, en la cual nosotros vamos viendo allí que no nos podemos dejar tomar completamente nuestra vida por el miedo, sino que estamos llamados a tener la mirada fija en Jesús, mirada fija en Él, en Él que ha vencido la muerte. Y ese es el mensaje de salvación. Nuestro Señor Jesucristo que pasó su pasión, muerte, resurrección, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Ese es el mensaje, ¿no? Eh, se le fue el... Ajá. A ver, no, no, aquí, aquí. Creo que... Bueno, vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente porque estamos hablando con mi primo Gabriel Sacerdote. La verdad y la santidad del único, pero Él es también Padre, y por más que el Hijo peque, peca ante Él que saca el bien del mal. Estamos conversando aquí lo que significa la oportunidad de nosotros llevar, de ser mensajeros de la esperanza, la esperanza. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Nosotros hemos llamado este programa Fiesta en el Cielo. Cuando nació Fiesta en el Cielo, nació junto con la emisora que estaba empezando, y bueno, 14 años aquí dando el mensaje, Padre. Pero no suena esto a pretensión, sino la alegría de saber que se puede, que se puede dar el mensaje. Padre, entonces, usted cuando da la absolución a una persona, ¿qué experimenta usted, Padre, como sacerdote y como instrumento de bendición? Porque instrumento de liberación, ni siquiera, sino de liberación. Sí. Bueno, los sacramentos, cada sacramento es un encuentro con Cristo. Cada sacramento es un encuentro con el Señor, independientemente de las cualidades, de las virtudes del sacerdote, si es sacerdote feo, si es bonito, si independientemente como sea. Es un encuentro personal con Cristo. Y cada sacramento en esta realidad específica del sacramento de la venidencia, pues va visto también a la vida eterna. Porque esto, si hablamos de la salvación, hay que hablar también de otras realidades que en el lenguaje teológico, si podríamos llamar así, se usa, que son de las realidades escatológicas. Y entonces, en esas realidades, son lo que son el juicio, la muerte, el cielo y el infierno, como realidades finales que nosotros vamos a encontrar. Pero fíjense, una realidad, Señor Alí, que como nosotros, pues sabemos que para entrar al cielo, pues nos vamos a encontrar con un juicio, con un juicio particular y un juicio final, un juicio de misericordia, misericordia sin anular la justicia, porque la misericordia no anula la justicia, la lleva más allá, la lleva a su plenitud. Pero si nosotros nos damos cuenta en el sacramento de la penitencia, vista a la salvación, estamos enfrentando un juicio ya aquí en la tierra. Es decir, la persona se reconoce que he pecado mucho, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, y sabe cuáles son sus faltas, y va allí a aquel tribunal de misericordia. Y va a ese juicio, se enfrenta a ese juicio de misericordia, se acusa de sus pecados. Y en ese momento de que se acusa de sus pecados, de la misericordia, va a ese encuentro con el Señor, que es la puerta al cielo, que es la puerta allá, el encuentro con el Señor, que se experimenta en el sacramento de la penitencia, pues también recibe una sentencia. Y entonces, en este caso, el ministro, el ministro que concede el sacramento de la penitencia, pues hace las veces de Cristo juez, porque ahí da una sentencia. ¿Y cuál es la sentencia que da? Una sentencia absolutoria. Es decir, yo te asuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es decir, la obra de la misericordia se manifiesta completamente en ese acto de la penitencia. ¿Por qué? Porque es el único tribunal en el cual el que ha delinquido, el penitente, llamémoslo así, que ha cometido la falta contra Dios, va y se acusa como sentencia tiene la misericordia, el perdón. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido, porque tiene el propósito de enmienda, porque ha habido esta experiencia de eso. Y entonces, como nosotros ya aquí en la tierra estamos llamados a vivir ese encuentro a la salvación, con el arrepentimiento, con nuestra vida allí, y por eso es el paso al cielo. Y entonces nosotros podríamos decir también cómo contemplar el cielo aquí en la tierra. Pues nosotros vivimos el cielo en la tierra, porque si el cielo es contemplar en la beatitud eterna la presencia definitiva de Dios e encontrarlo con el Señor, pues también nosotros tenemos que decir que gozamos de ese encuentro con el Señor. ¿Dónde? ¿En qué sacramento? En la Eucaristía, porque es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cuando nosotros vamos a la Eucaristía, tendríamos que decir vamos al cielo. Vamos al cielo porque vamos a gozarnos allí de esa presencia real de nuestro Señor Jesucristo, al cual vamos a recibir su cuerpo, su sangre, Él realmente presente. Y entonces, ¿cómo es estas realidades? El Señor nos las ha dejado en vía ordinaria aquí en la tierra para nosotros gozarnos de su presencia. Ese es el encuentro con el Señor. Vamos al encuentro con Él cotidianamente en la celebración del misterio cristiano. Cuando nosotros estamos en esta experiencia grande que el Señor nos ha regalado de ser para llevar como laicos el mensaje, porque no podemos perder la oportunidad de hablar de la salvación, de la oportunidad de ir al cielo. Dios, por ahí hablaba, le oía ahorita algo muy importante, pero quiero recordar, Dios te ha creado a ti que me estás escuchando de una manera muy particular. Eres único. Eres única. No hay feos ni bonitos. Solo piezas únicas. Y usted se puede convertir de este momento en adelante en un instrumento que pueda ser, llevar el mensaje de esperanza para una persona que está atormentada. El ladrón viene a robar, matar y destruirlo. Lo escuchamos en la palabra. Pero cuando tú tienes el mensaje en tu corazón, y de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando el Señor nos da esa gracia de poder hablar de que el Señor es misericordioso. Y, Dios mío, Padre, por favor, entremos en esta dimensión cuando el Señor se toma en esos misterios dolorosos, la oración de Jesús en el huerto de Gesemaní con lágrimas, llanto, sudor, sudor, gotas de sangre para estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias y sacrificar y hacer la voluntad del Padre. Perdónen, Padre, que estoy extendiéndome, pero es que es el gozo. Abraham no le dejó sacrificar a su hijo, pero Dios sí sacrificó a su hijo y la lágrima del Señor era para decir nosotros tenemos la oportunidad de saber hasta dónde llegó las consecuencias. Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, pero Él sí sacrificó a su hijo. Entonces, ese inmenso amor como lo podemos saborear de que con lágrimas, llanto y dolor Dios, Jesucristo, estaba dispuesto a llegar a ser, a sacrificar, a llegar a las últimas consecuencias para ese sacrificio. ¿Usted qué me dice de eso, Padre? Uy, este es un misterio que sólo lo podemos nosotros contemplar desde el misterio del amor, del amor grande, infinito que Dios tiene para con nosotros porque el misterio, la prefiguración de Abraham que ya es una anticipación de lo que iba a venir con el misterio de Cristo, del sacrificio. Abraham tenía que sacrificar a su hijo, pero el misterio de la cruz, de la donación de Cristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no es sólo el Padre que sacrifica, no es esto el Padre que sacrifica en la figura de Abraham, va mucho más allá, es el Padre que dona a su Hijo, que lo dona completamente por una realidad mucho más grande porque Jesús en ese momento se está donando completamente en la cruz, se está donando su sacrificio por ti y por mí querido hermano que está escuchando en este momento, por mí, ha entregado su vida por mí para que yo tenga vida eterna. Entonces ese es el misterio profundo, saber que nuestros pecados, que nuestras faltas, que nuestras miserias ya fueron pagadas, purificadas en el misterio de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz y entonces allí donde nosotros participamos de ese encuentro y ese es el encuentro con el Señor de que nosotros nos sentimos amados por Dios al extremo de que Él, Dios mismo ha dado su vida por mí, su Hijo Jesús, el Padre ha donado a su Hijo en ese dolor por un amor infinito por quién, por ti, por mí, por usted, por mí, por ese amor, lo ha donado completamente y Jesús, Señor, si es posible aparte de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya, se donó completamente en ese lenguaje del amor, entonces cuando nosotros contemplamos que valdría la pena meditarlas en este momento, ayer celebramos la fiesta del rostro sereno, contemplarle en Cristo en la cruz su rostro sereno con los brazos extendidos, con ese amor para con nosotros muriendo en la cruz, está allí abrazándonos, qué angustia, qué problema, qué tristeza nos puede abarcar el corazón si nosotros tenemos la mirada fija en Cristo, que está muriendo en la cruz, que sufrió por nosotros y que nos ha abrazado en su misterio de amor pero que ha resucitado y esa resurrección también nosotros estamos llamados a ser partícipe en esa alegría de que Cristo quiere salvarnos. Y luego, Señor Ali, lo que decía usted también anteriormente, no perdamos la posibilidad de evangelizar y es que un cristiano, un cristiano que no evangeliza es como una campana que nos resuena. Un cristiano que no evangeliza es como una campana que nos resuena. Nosotros, el cristiano es una persona que naturalmente está llamado a anunciar la palabra de Dios. Cuando, hay una manifestación que me llama muchísimo la atención, Padre, y que usted nos lo puede aclarar. Hay un silencio en ese momento que el Señor Jesucristo dice en la cruz, Dios mío, el Señor, ¿por qué me has abandonado? La pregunta que el Señor siente en la soledad. Ese silencio del Señor, del Padre, en ese momento, sería que el Padre estaba en ese silencio sufriendo hasta donde llegó el amor de Dios por la humanidad que quiere los mandamientos. Si no los hemos cumplido, pues, estamos condenados. Pero, la misericordia de Dios que quiso sacrificar a su Hijo, ese silencio y esa pregunta del Señor Jesús en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí Jesús hace suya, suya la oración, la oración nuestra. Y lo que está haciendo es orando, porque cuando Él dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que están allí presentes se dan cuenta de que Jesús estaba recitando ya un salmo, un salmo que habla Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el salmo de la angustia, del dolor. Entonces, cuando Él está allí muriendo en la cruz, nos está enseñando a nosotros también a orar constantemente, a orar, a la oración, que en ese momento Jesús está haciendo suya esa oración, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y allí el Señor sabe que su Padre no le ha abandonado, que está allí con Él, que está sufriendo también ese dolor, pero hace suyo, el Padre, el Padre sufre, sufre la entrega y el dolor también de su Hijo. El sacrificio. Claro, el sacrificio. De su Hijo. De su Hijo. De su único Hijo. De su único Hijo. Y está allí, pero es que, querido hermano Ali, queridos hermanos, el amor requiere siempre sacrificio. No podemos amar si no hay sacrificio. Es decir, si no hay sacrificio, si no hay renuncia, si no hay, ese es el lenguaje propio de nosotros los cristianos, si no hay ese amor a la cruz como redención, no hay amor allí. Es el amor que va completamente en ese lenguaje de donación, porque allí aprendimos a amar en la cruz. Allí aprendimos a amar, la necesidad de nosotros tener la manifestación trinitaria, el Espíritu Santo que nos revela, nos da la gracia de entender y por eso los misterios dolorosos los vamos a meditar cuando nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo para entender ese momento. Vamos a tener un momento de música y volvemos nuevamente porque estoy hablando con mi primo sacerdote. Yo tengo un primo sacerdote. Bueno, yo soy un poco discreto porque como tengo un primo sacerdote voy a hacerle una pregunta que Dios mío el Señor Jesús no pude entender o no pude entender no sino que lo entendí pero uy Dios mío la manifestación en la celebración del funeral de Isida había 14 sacerdotes y el obispo auxiliar Juan Alberto este usted ¿qué opina de esa experiencia que el Señor nos regaló con un laico en este caso Isidra con ese momento ese acto y que los sacerdotes no quisieron que la familia llevara el féretro sino los sacerdotes lo sacaron usted ¿qué opina de ese momento? porque de verdad que ha marcado una buena pausa sí bueno creo que son varias cosas que pueden entrar allí en ese lenguaje ¿no? la señora Isidra conocida por todos como Ma Isidra fue una mujer que en lo que tuve la experiencia de conocerla se dejó amar de Dios fue una mujer que se supo sentir amada por Dios y que ella misma contagiaba ese amor a Dios que lo contagiaba a los demás con su entrega con una evangelización que tenía con los retiros que se realizaban con todas las personas no perdía esa posibilidad de anunciar ¿no? y ese gesto también viene al saber de un sentir propio también que lo tenemos aquí en el pueblo del Táchira por ser un pueblo sacerdotal es uno de esos carismas que tiene el pueblo del Táchira su amor por los sacerdotes entonces la señora Isidra fue una mujer que supo amar a Cristo en el sacerdote entonces como supo amar a Cristo en el sacerdote pues el Señor también le da esa posibilidad a ella de vivir ese encuentro en el último momento ya cuando es la Eucaristía de la Eucaristía presidida por Monseñor Juan Alberto y los sacerdotes que estaban allí presentes acompañando y pues es es regalo es regalo de Dios gesto de cariño de gesto de cariño del sacerdocio para con ella porque ella pues supo amar a Cristo en el sacerdote y me da también mucho mucho gusto de las anécdotas de la cocina también porque cocinaba para bueno en esa experiencia que el Señor nos regaló de la casa de retiros y muchos sacerdotes fueron a hacer retiros allá y atenderlos en la comida con ese cariño tan grande porque tenía también la oportunidad de que la cocina lo hacía muy bien entonces oye Dios mío Señor Jesús cuántas cosas y esa cocina este cómo se llama se llenaba del entusiasmo y del ánimo de todas las personas que estaban ahí pero especialmente sacerdotes con con la confianza y la alegría de servirle al sacerdote porque es instrumento de Dios nosotros muchas veces vimos la alegría de de esta señora que lo hacía de verdad desligada de sino en el amor que el Señor puso en su corazón siempre marcó el cocinar para los sacerdotes y eso nos entusiasma muchísimo de de vivir esos momentos y de saber que esa casa fue testigo de muchas manifestaciones de que sigue siendo escenario de de muchas cosas bellas que el Señor nos regala y que ahora estamos trabajando para que haya más espacio para más más invitaciones a personas que quieren estar en ese escenario en esa manifestación del Espíritu Santo porque evangelizar es lo que nos corresponde a nosotros los laicos y en este caso ver mi vida con ese entusiasmo y ese deseo de servir en la iglesia y yo soy iglesia la iglesia somos la iglesia muy bien usted estuvo alguna vez en la en allá en como se llama en el palmar sí sí bueno en los últimos años hicimos dos retiros allá como sacerdotes yo participé allá dos retiros como sacerdote y bueno sí tenemos que acompañar en la oración el trabajo que está haciendo también Verbo y Vida con esta casa que es un beneficio también para para el pueblo de Dios también quiero recordar que el Señor nos dio la oportunidad de ver la gloria de Dios en muchos de los laicos que trabajan para para ese servicio y especialmente el hermano Mario yo quiero delante suyo felicitarlo y animarlo y entusiasmarlo porque bueno tiene la oportunidad de 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 servir hasta el último momento pero que nosotros lo vimos que se estaba muriendo porque tenía un diagnóstico gravísimo de cáncer y y y Sid y yo tuvimos la oportunidad de de la iglesia cromoto que nosotros le llevábamos la comunión y vimos la gloria de Dios en ese gran hombre porque cuando él fue a al médico para presentarse porque tenía muy poco tiempo de vida la sorpresa es que no hay nada de cáncer y comenzó a trabajar sin descanso y nuestra miración por él porque realmente se 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 niega a a a descansar sino sigue trabajando y con él muchos hermanos que que le están siguiendo y o le estamos siguiendo porque nos entusiasma su trabajo pero podemos entender que el señor nos sana y que usted ha visto sanaciones de esa experiencia como como sacerdote si si por supuesto es la misericordia del señor eso es propio cuando es para cuando el señor lo lo quiere que así suceda por en vista de la salvación pues ahí estamos el milagro siempre pasa es verdad que nosotros ya para creer serían suficientes los milagros que están en el evangelio porque si a veces nos cuesta creer los milagros del evangelio pero es que el señor siempre sigue obrando en nuestra vida y esa es la esperanza en el señor o sea que el señor tiene también nuestra vida y que estamos llamados en modo particular a pedirle y esto pues es un engasaje de esperanza en modo particular para las personas que están pasando momentos muy dolorosos por una enfermedad terminal por una situación la confianza la confianza del señor que si haga tu voluntad dios mío dios mío no porque me has abandonado aquí estoy aquí estoy también donando mi vida y si es para el beneficio espiritual bien de la salvación bendito sea dios el señor obra su milagro y su maravilla en nosotros hay una oportunidad de nosotros entrar en esa dimensión que lo repetimos muchas veces entra en tu cuarto cierra la puerta ora al padre que está en los secretos y el padre que está en los secretos te premiera en público como nos puede explicar padre la experiencia de de a solas con con el padre a solas con con esa experiencia de entrar a tu cuarto cerrar la puerta cerrar la puerta cerrar esta esto nos está quitando mucho tiempo este celular como sacerdote usted nos puede decir la experiencia que usted tiene de oración personal sí bueno la oración personal por excelencia la oración personal es la eucaristía la eucaristía es la oración por excelencia por excelencia la eucaristía pero pues yo creo que para nosotros medir qué tipo de cristiano somos qué cristiano soy para si hubiese una forma de medirla esa esa forma de medir esa realidad es con la oración cómo está tu oración la oración personal y es que siempre hay que mantener ese diálogo con Jesús y por eso cierra la puerta indica cerrar sobre todo ese ruido exterior cerrar todas las realidades que están allí no para olvidarnos de ellas sino para colocarlas en la presencia de Dios mantener esa intimidad con el Señor es entrar en tu habitación es recibir al Señor allí en esa intimidad propia de nuestra vida la habitación es lo más íntimo que uno puede tener es el cuarto es la habitación y entonces es allí entrar nosotros en nuestro ser dejar obrar a Jesús reconocerle allí Señor es decir que Él pueda obrar en nuestra vida y por eso esa oración de hablar con Jesús constantemente de obrar no es un silencio en ausencia de palabras sino es un silencio en el cual nosotros podemos escuchar la voz de Dios porque esa es la dimensión de la oración la oración no es simplemente hablarle 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 a Jesús sino el paso que requiere constancia y perseverancia en la oración es cuando ya nosotros iniciamos a escuchar la voz de Dios cuando nosotros empezamos a ver esto viene de Dios cuando tú tienes como sacerdote no sé cómo puede resolver esta situación pero el silencio de la mente cómo cómo podemos tener con la esa experiencia porque Dios quiere formarte a solas para hablarte sobre todo lo bueno que haces y lo que debes mejorar lo bueno que haces pero lo que debes mejorar entonces luego lo de la mente lo de la oración hay facultades que entran en desarrollo la inteligencia una facultad que nosotros pues estamos allí pero que hay muchas realidades que nosotros tenemos que conocer también desde un punto de vista humano psicológico la imaginación todo lo que puede venir en nuestro pensamiento entonces pues es allí donde nosotros tenemos que señor Ali cotidianamente aprender a rezar aprender a orar aprender a meditar y eso lo entendieron muy bien los discípulos los discípulos cuando estaban con Jesús pues maestro enséñanos a rezar señor enséñanos a orar constantemente pero entonces nosotros apreciados hermanos como es humanamente alguna realidad humana como se aprende a orar orando si usted me pregunta como aprende un niño a caminar caminando como aprende una persona a nadar nadando como aprende pues jugando es la práctica y para eso sí que hay puntos concretos para nosotros aprender a meditar y aprender a hablar con Dios y esto pues hay puntos concretos que nos pueden ayudar nosotros por ejemplo en la iglesia tenemos el breviario bueno la palabra de Dios uno cuando habla la palabra de Dios pues deja escucha entra en diálogo con Jesús se coloca con Él camina con Él dialoga con los discípulos esa pone a servicio las facultades propias nuestras de la imaginación de la contemplación y entra allí y habla con Jesús vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente para este tema es muy importante Dios mío tantas cosas que queremos hablar con este sacerdote bello Dios lo guarde el que sirve con la esperanza de ser premiado o por lo menos de ser reconocido superior a los demás no puede participar en la fiesta del cielo porque en realidad no sabe amar tengo la oportunidad de escribir con detenidamente con cuidado con buena letra ¿para qué? para que yo pueda entenderlo después y lo subrayé padre aquí tengo algo que escribí a puerta cerrada arreglas cuentas y dejas que el Señor transforme tu corazón a puerta cerrada Dios mío esa experiencia de poder entrar en la comunicación con el Señor ¿qué opinión más tiene usted con respecto a su oración personal? porque Dios mío el Señor bueno ya me dice que tiene el breviario la palabra ¿y qué sucede cuando tienes la oportunidad del silencio? Sí, bueno también hay muchos medios que tenemos que ayudarnos para la oración la oración personal la palabra de Dios por supuesto pero también ese es el primer texto porque es palabra de Dios por lo general me hace muy bien meditar el evangelio del día porque uno medita el evangelio del día y lo vive allí o sea ¿qué me dice el Señor a mí? o sea hacer la lección personal la lección divina con el Señor porque es la palabra del Señor y entonces compartir la palabra del Señor pues ya allí estamos en oración lo ideal es uno diariamente tener un tiempo estipulado para la oración concretamente o sea independientemente de los trabajos que haya 20 o media hora o sea que es el diálogo que yo voy a tener con Jesús que yo voy a estar con Él tengo una cita con Él me voy a encontrar con Él y se tiene ese momento de oración y luego pues también la iglesia nos propone que hay textos que nos ayudan propio para la oración que uno no es un texto de una lectura continua sino son textos que uno puede tomar concretamente un punto lee una página y de esa página hay algunas frases que me han llamado la atención y ese llamarme la atención empiezas a dialogar con Jesús Señor ¿por qué? por esto textos por ejemplo que todos son clásicos por ejemplo la imitación de Cristo si uno toma este punto que son por puntitos concretos si uno toma allí la imitación de Cristo pues entonces uno va sacando de allí jugo porque es también un texto de espiritualidad que nos va a ayudar a nosotros a nuestra oración personal y varios textos así introducción a la vida devota por ejemplo hay un texto muy hermoso de San Alfonso María Ligorri prácticas de amor a Jesucristo o sea son estos santos que tenían esa experiencia extraordinaria con el Señor que colocaban esto por escrito para ayudar a la gente a rezar para ayudar a la gente a orar entonces cuando estamos en un libro de un calibre espiritual como estos que acabo de mencionar entonces uno los lleva a la oración y va leyendo no para leer el libro completo sino puntitos por puntitos una lectura continua pero que la oración no se transforme simplemente en lectura sino una meditación allí y vas hablando con Jesús entonces esa oración pues va entrando más concreta más vida o sea que me quiere decir el Señor a mí en ese diálogo con Jesús entonces es un momento que pasa allí en una intimidad propia con el Señor esas son las herramientas que están en nuestra disposición para tener una oración fructosa para tener una oración concreta con el Señor pero pues hay que siempre ejercitarnos en Señor habla que tu siervo te escucha Señor que me quieres decir a mí o sea que es y hablarle al Señor de que le vamos a hablar a Jesús pues de las cosas de nuestra vida lo que me está pasando la jornada como la has tenido los amigos con los que nos vamos a encontrar las personas y pasamos todo por la oración es decir nuestra vida tiene que ser una vida de oración constantemente y entonces así pues uno mantiene ese diálogo con Jesús como estamos aquí los dos nadie nos va a escuchar ¿no? ¿cómo nació la vocación suya padre? bueno esto más o menos estamos por allá en el año 2005 2007 2007 fue el padre Ender Montoya a una misión en mi comunidad de Betijoque Pueblondo Betijoque es una aldea de Pueblondo y es el municipio Jaurig en la Rita y él eso fue para diciembre ¿no? y entonces él como seminarista el tercer año de filosofía me pide acompañarle a hacer el casa-casa a visitar él va evangelizando casa-casa fuimos a todas las casas como yo conocía todo el sector toda la zona pues yo era el que lo estaba guiando luego fuimos a otra aldea que está muy cerca de Betijoque pero hay que ir solo caminando porque no hay transporte se llama el Cocuy y fuimos y entonces allí pues yo le acompañé y es donde luego él me hizo la invitación ¿no? de entrar en el seminario de venir a hacer la experiencia en el seminario y me ayudó a perseverar en ese tiempo y luego pues ya ese mismo año hice todo el percurso el cursillo la convivencia para entrar en el seminario y participé y así llegué tenía 15 años entré a cuarto año del seminario menor en el seminario Santo Tomás de aquí ¿no? y ahí pues toda la experiencia ya en el seminario la vocación o sea hay experiencias y manifestaciones porque yo soy admirador de de la experiencia que tuvo Juan Pablo II como niño y yo siempre lo repito aquí porque hay que hacerle entender al papá que me está escuchando en este momento que por un niño se puede hacer algo muy grande y Dios mío Señor Jesús si nos dedicáramos a los niños nosotros tendríamos manifestaciones muy especiales puedo decir que esta experiencia de Juan Pablo II cuando estaba cuando era muy malo en matemáticas usted sabía por supuesto que si lo sabe pero yo se lo voy a recordar que era muy malo en matemáticas no entendía las matemáticas y el papá en vez de de ser como los papás que regañan muy amorosamente porque era un hombre de oración el papá de Juan Pablo II y entonces le enseñó la oración del Espíritu Santo y le enseñó Dios mío ¿y qué sucedió? Dios la manifestación del Espíritu Santo en la vida de Juan Pablo II creo que 14 idiomas manejaba yo no sé si estoy equivocado pero ¿cuántos? bueno usted me puede explicar eso que si se puede hacer algo por un niño Dios mío Señor Jesús sí sí esto Juan Pablo II San Juan Pablo II pues un santo un carisma extraordinario un hombre que se supo dejar amar por Dios con un carisma espectacular que vivió una época histórica que se donó completamente al Señor pero aquí en esta enseñanza también Señor Ali saber cómo los padres pueden motivar a sus hijos y en este caso el papá de Juan Pablo II lo que hace es regañarlo lo que hace es le da una herramienta y cuál fue la herramienta lo enseñó a rezar le enseña al Espíritu Santo y nosotros los padres de familia cuando tienen sus dificultades con sus hijos cómo es la forma de enfrentarles o sea con la oración primero o sea qué bonito cuando un niño dice yo aprendí a orar porque mi papá me enseñó yo aprendí a orar porque mi mamá me lo enseñó o sea a veces pretendemos que esperemos que el niño llegue a los nueve años a los diez años que va a iniciar la catequesis para aprender a rezar hay nueve años que ha hecho o sea es una situación a veces dramática cuando nos encontramos niños que están llegando a la catequesis que no saben hacerse la señal de la cruz entonces eso le estamos privando a los hijos de una realidad que es la de la salvación la de la espiritualidad o sea entonces usted padre y madre de familia que nos está escuchando cuando esté con su hijo enséñele a orar no permita que su niño que está pequeño vaya a acostarse sin usted haber hecho una oración con él enséñele a orar que él tenga ese recuerdo bello siempre toda su vida yo aprendí a orar porque mi mamá o mi papá me enseñaron es el tesoro más grande que nosotros podemos tener esas experiencias las podemos decir y lástima que se nos va el tiempo bueno esto es para conversar largo y tendido con con mi primo sacerdote Gabriel Aldana este tengo la alegría de poder decirles a ustedes que mis niños porque tenían una mamá muy linda que se llamaba Isidra y y el bobito de la virgen que era este que está aquí este la oportunidad de llevar a los niños a esa experiencia y entonces yo me quedo sorprendido porque mis niños ahora me están hablando en la radio y y están hablando de algo que me enseñan a mí lo que lo que como ellos más jóvenes pudieron captar más todavía y entonces bueno esa es la oportunidad de que si se puede hacer que un niño reciba el mensaje su niñez fue precisamente con esta experiencia que que si también este yo le debo mucho a mis abuelos no mi papá mi mamá sobre todo mi papá pues si son personas de fe también pero cuando estaba muy niño no teníamos por ejemplo en mi casa no estaba la práctica propia por ejemplo de recitar el santo rosario cotidianamente mis abuelos si la tenían si la tenían entonces donde mis abuelos precisamente mi abuela ella me pedía que yo rezara el rosario o sea que yo recitara o sea porque uno como niño quiere llevar la cuenta y no uno quiere llevar la cuenta y uno quiere hacer erosión entonces esos momentos le quedan a uno o sea uno como niño quiere así como que yo la llevo yo llevo la cuentita y después ya tú recita usted y nosotros respondemos entonces uno se sentía así como que importante soy yo el que estoy dirigiendo soy yo el que estoy y en realidad eres mi abuela mis abuelos que me están pidiendo que reze yo el rosario o sea ellos nos pedían entonces con familia y entonces eso pues es una experiencia hermosa ¿no? bella que uno aprende ahí en casa ¿no? si podemos hacer algo bueno siempre siempre por favor que hacemos una oración para los que están escuchando que pueden salvar su familia que pueden entrar en esa dimensión que pueden ir a un retiro porque hay que manifestaciones donde nosotros ahorita en esta evangelización a través de retiros de convivencias de manifestaciones que en la iglesia de la diosa y el táchera están sucediendo cosas muy bellas y hay grupos diferentes con estilos con estilos diferentes pero en la unidad en la diversidad siempre que llegue una oportunidad aprovecharla cada oportunidad con el encuentro con el señor es única no dejar no dejar que el señor pase porque si uno deja que Jesús pase y uno se queda allí sino aprovechar encontrarse con el que Jesús podamos encontrar así que a todos ustedes queridos hermanos que nos han escuchado a través de radio natividad vivir esta experiencia con el señor que Dios les acompañe gracias por estar allí presente y recordemos que si nosotros queremos mantener la paz pues podamos permanecer también en sintonía porque radio natividad es una experiencia de encuentro con Jesús si nosotros también nos cuesta orar simplemente con el hecho de ir prendido en el carro prender radio natividad dejar ahí la emisora radio natividad ya es para nosotros un momento de oración porque aquí en radio natividad siempre estamos en oración si no es por la música si no es la eucaristía si no es el santo rosario si no es un programa que también nos puede ayudar para la meditación siempre radio natividad es una experiencia de oración bueno bendito sea Dios por este momento nos alegra muchísimo el poder saber que el señor quiere hacer cosas extraordinarias y bueno como decíamos como acaba de decirte vienen cosas bellas porque ya viene una pareja que nos hablar bellamente bien entonces le damos la bendición ajá el señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén bendigamos al señor demos gracias a Dios aleluya gracias Dios le pague padre amén amén me da muchísimo gusto haber tenido la oportunidad de esta invitación y que usted pudo porque tenía mucho mucha programación usted en su en su actividad como sacerdote pero me da mucho gusto haberlo tenido aquí y que nos esté instruyendo bueno Angie nos vamos entonces despedirme no quisiera pero no encuentro manera muy bien